Continúan los trabajos de la Escuela de Formación de Fútbol, BCA. Bueno, yo creo que como todas las escuelas y nosotros aún más, como Escuela Nueva, deseamos marcar la diferencia, preparándonos, planificándonos cada uno de los entrenamientos, con profesores experimentados y estudiados para que las cosas salgan de la mejor manera. BCA participa de los torneos de fútbol y festivales deportivos organizados por la Comisión de Este Deporte. Bueno, este año 2019 es un reto, es la primera vez que el equipo participa de los torneos municipales y sabemos que no es nada fácil como un club nuevo, más sin embargo la preparación ha dado sus resultados en todos los encuentros que ya hemos disputado. Los trabajos del club los hace de lunes a viernes en la cancha el primero de mayo. Es necesario tener en cuenta la parte integral de los deportistas, la parte espiritual, los principios y valores de cada uno, para que no solamente sea un aspecto futbolístico, sino que se desarrollen en todo lo que es la integridad de una persona. Bueno, creo que sí, invitamos a todos los padres que deseen incluir a sus hijos en este proceso deportivo. La escuela BCA tiene las puertas abiertas para todas las personas que deseen formar parte de esta familia. Los días de entrenamiento son los días lunes a las cinco y media de la tarde, los días miércoles y viernes a las cinco en punto, estamos acá iniciando cada uno de los entrenamientos. La participación del Club del Nororiente BCA en los torneos municipales hasta el momento ha sido positiva.